En el vídeo de esta mañana, precisamente os comentaba que en los comentarios siempre hay alguien que me habla de que ¿por qué no hablo más de Superbikes? y hoy os lo he traído un poquito. Si no lo has visto, te dejo por aquí arriba una noticia importante de Tito Rabat y es que ya sabemos su futuro y su ex compañero ahora después de esta temporada ha hablado sobre los problemas que tenía Tito para ser rápido y dónde creía él que residía la base o la raíz de ese problema que tenía Tito para ser rápido. No estamos hablando de otro que el francés Johan Zarco. Sin embargo, hoy ha pasado otra cosa que tiene que ver con vuestros comentarios. También siempre en todos los vídeos suelo leer algún comentario que me pone, por no decir unos cuantos ¡Habla de Marc Márquez, señor! ¡Habla de Marc Márquez, por favor! ¿Cómo está el estado de Marc Márquez? A ver, hermano, yo no puedo inventarme las cosas. Evidentemente que estoy atento a lo que le pase a Marc, evidentemente que lo tengo como una prioridad y si salen noticias que realmente tengan importancia con respecto a Marc te las voy a contar, pero no me digas habla como si... No, no hablas de Marc Márquez y estás hablando de otra cosa. Prefiero que hables de Marc. La noticia cuando sale la hablo, pero inventármela no. Entonces, hoy sí tenemos una noticia que es de interés con respecto a Marc Márquez para todas las personas que preguntan por su estado. Soy el primero que quiere saber cómo está, soy el primero que quiere saber que está bien y que, por cierto, pues con suerte empezará esta temporada de MotoGP como si nada, a pesar de, bueno, pues de venir de una lesión difícil, pero quiero decir que estará para la primera carrera. Aún no sabemos nada de esto. Sin embargo, tenemos una noticia un poco gris. Y es que hoy ha sido una de las entrevistas que le han hecho, evidentemente, como campeón del mundo. Es lo que toca, hermano. Joan Mir, pues ahora está pasándose el recital de programas de televisión, El Hormiguero, La Resistencia, no sé qué, etc. Y ahora, pues le ha tocado ni más ni menos que estar en, bueno, una entrevista dedicada al mundo de la moto. Todos los periodistas. Evidentemente, tal y como está la situación, ha sido una entrevista online donde, pues bueno, veías todas las caritas ahí como en Zoom y no sé qué y le preguntaban todo lo que querían. Os he hecho un rescate de algunas de las más importantes porque creo que sí se ha hablado de una cosa muy importante, como estábamos diciendo ahora, en concreto de Marc Márquez. Y es que, en cuanto a Marc Márquez, casualmente, por lo visto, la semana pasada, Joan Mir coincidió con él en un circuito de motocross en Lérida, me parece. Pero, que no cunda el pánico. Porque ahora todo el mundo, oh, que Marc Márquez estaba en un circuito de motocross. Sí, sí, pero no para rodar ni correr él, sino para acompañar a su hermano Alex que iba a entrenar. Así que allí coincidieron los tres y estuvo hablando, tuvo unos minutos para hablar con Marc Márquez, entre tanda y tanda, de motocross. El cual, pues bueno, Marc, dentro de lo que cabe, es un campeón, por supuesto. Y le felicitó, como tiene que ser, por haber ganado este campeonato, aunque le duela muchísimo. Pues, evidentemente, no haber estado ahí para defender el título. Sin embargo, el propio Joan Mir se dio cuenta y dijo, ha dicho hoy, mejor dicho, en la entrevista que ha hecho para la prensa, que se le ve bastante mal. Realmente está en una mala situación. Y que, bueno, que espera que se mejore, evidentemente, porque no quieres ver así ni a tu peor rival. Y es totalmente cierto. Es decir, yo no creo que nadie quisiera esto, en ningún caso de MotoGP, para su compañero, para su rival. Llamémoslo como queráis. Pero lo que está claro es que... ¿Cómo se está jugando la carrera? Que se nota que es así. No es sencillo. Además de que ya sabemos que Marc Márquez, pues bueno, ahora mismo está en pleno progreso de esta situación con respecto a la infección. Ya sabéis que ha estado en un tratamiento antibiótico. No sabemos si continúa o no. Se supone que ya debería de haber acabado aproximadamente. Como máximo suelen durar unos 28 días en el peor de los casos. Y ya pues debería de estar desde su operación prácticamente finiquitado ese tema. Esperemos que con buenos resultados. Que cuando salgan, pues evidentemente yo te los traeré. Así que cuando nos confirmen que la infección ha desaparecido o no, si quieres verlo, ya sabes, suscríbete al canal con ese botón rojo mágico que tienes ahí. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y cuando sepamos a ciencia cierta que Marc está fuera de peligro en cuanto a infección, te lo voy a contar en un nuevo vídeo. Además, ya sabemos que como digo, después tiene que venir la recuperación. Que no será precisamente rápida por desgracia porque de 3 a 4 meses no se los va a quitar nadie. Y entonces ya empezará pues a rehabilitarse. Ahí ya todo irá mucho más rápido, evidentemente, pero porque ya el brazo digamos que se habrá convertido en un brazo normal, roto, pero recuperado y que ya todo funciona bien. Bien, esperemos que ese punto llegue pronto, pero como decíamos, Joan Mir lamentablemente nos confirma que lo ha visto mal, le ha visto en un mal estado y que le da pues bastante tristeza verlo así. Con respecto a todo esto, también ha vuelto a salir la pregunta que ya hemos hablado más veces, de que si Joan Mir era justo o merecedor o no, o si valía lo mismo este título por no haber estado a Marc Market. Lo mismo que ha dicho siempre, lo mismo que opino yo. Evidentemente aquí nadie mandó a Marc de vacaciones a casa. Si se fue él fue porque arriesgó al límite y esto también se paga. Entonces esto es como el que juega a defender y gana un partido de fútbol. Si ganas, ganas, por mucho que hayas jugado a defender, pero es que son las reglas del juego también. Entonces Marc arriesgó más de lo debido y lo pagó más caro por tener mala suerte. Evidentemente que fue mala suerte. Si la moto no le hubiera golpeado probablemente no habría pasado nada de esto. Pero la cosa es que sucedió y evidentemente cuando tú te caes tantas veces, tarde o temprano acaba pasando algo más grave. Si somos realistas, incluso en porcentaje bastante poco le ha pasado a Marc con todas las caídas que ha tenido. Así que lamentablemente, pues como estoy de acuerdo con Joan, él se lo perdió porque el nivel del campeonato era alto. Cierto que en aquella carrera estaba un poco choteándose a los rivales porque remontó en dos ocasiones prácticamente, que fue un espectáculo. Pero finalmente esa exigencia le pasó tanta factura y eso supuso la situación actual. También hay que ser bueno para ser lo suficientemente rápido pero no encontrar el límite sin llegar a caerse. Que es algo que hasta ahora Marc hacía muy bien, por cierto. Pero bueno, esta carrera tuvo mala suerte y es lo que hay. ¿Le ha costado un mundial? Pues le ha costado un mundial. O por lo menos lucharlo. Pero esperemos que es lo que importa que ahora vuelva con más ganas que nunca. También le han preguntado y aún no se ha decidido si finalmente llevará el número 1 o el número 36. Se sabe que Suzuki le está empujando para que intente coger el número 1 porque claro, para Suzuki es bien bonito ver en su moto el número 1, un puro marketing muy bueno. Y Joan pues está dividido entre que quiere pero a la vez no quiere perder la identidad de su número 36. Por tanto está en una tesitura complicada pero como decimos aún no se ha decidido. Puede llevar cualquier número, pase lo que pase, este 2021. Evidentemente una de las preguntas que más nos hacemos todos es ¿vale? Si Joan ha ganado este campeonato según dicen algunos o no, porque el campeonato era extraño, porque no había un claro favorito. Bueno, el claro favorito era él. No es que no lo había, es que era él. Esa es mi opinión personal. Fue el mejor en regularidad y esto es una liga y la liga se gana con regularidad especialmente. Pero bueno, al margen de eso, había favorito, no había favorito, era un campeonato extraño, Márquez ya no estaba, no sé qué, no sé cuál tal. Vale, por eso has ganado 2020. ¿Qué va a pasar en 2021? Según el propio amigo Chicho Lorenzo dijo que era un campeonato que podía ganar por cómo estaban las cosas, pero él dijo que en un 2021 no lo ganaría. Lo dijo él mismo en su canal. Así que, evidentemente, yo no estoy nada de acuerdo y, afortunadamente, Joan Mir tampoco. Porque dice que en 2021 sí se siente que está preparado para dar ese salto de calidad, para estar ahí. Ya fue el mejor en 2020 en regularidad, lo dice él mismo, es verdad. Solo le falta estar un pasito más rápido en casi todos los circuitos y probablemente estará ahí luchando codo con codo con Márquez en 2021. Eso me encantaría verlo. Me encantaría volver a ver a Joan Mir ahí adelante. No me gustaría ver que Joan ahora desaparece, ni mucho menos. Y, por supuesto, que le veamos luchar con Márquez significaría que el gran Marc ha vuelto, que es algo que queremos ver todos los amantes del motociclismo. Da igual de qué piloto seas, tú tienes que querer ver a Marc en pista si te gusta el motociclismo, como es lógico. Así que, evidentemente, esto sumado a que esperan que la GSX de, esta GSX RRR de MotoGP, dé un salto de calidad hacia adelante en este año, aunque poco van a hacer, porque no se puede tocar, ya sabemos, el motor, etc., ni la aerodinámica prácticamente, veremos a ver cuánto son capaces de progresar hacia adelante. Lo que está claro también es que eso les favorece, porque tampoco pueden el resto de marcas hacer muchos cambios. Por tanto, si fue la mejor moto del año pasado, ¿por qué no va a serlo este nuevo año que viene en unos días que empieza ya? Todo esto ya sabes que lo vas a ver en this channel, si te suscribes con este automático que tienes aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y te dejo un videazo bien fresco para que te entretengas hasta mañana con una prueba de motoblog donde nos reímos bastante y me encontré con una persona por pura casualidad. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!